Hola a todos, bienvenidos a una comparativa rápida de estos tres dispositivos de gama baja Aquí les vamos a decir cuál es el mejor smartphone de gama baja disponible con Telcel Los tres están a un precio de 999 pesos Y bueno, vamos a comenzar En cuanto a batería, estos dispositivos tienen una batería de 1700 mAh, el Huawei Mientras que el ZS tiene una batería de 1200 mAh y el Alcatel una batería de 1400 mAh Entonces el ganador en cuanto a batería y rendimiento es el Huawei Ya que incluye también un procesador Qualcomm y una Adreno 200 Estos dos incluyen una chipset Mediatek Que la verdad es que no consumen demasiada batería pero se quedan un poquito atrás debido al miliamperaje de la batería En cuanto a pantallas La resolución es la misma, 320 x 480 Y bueno, aunque no lo crean Entre resoluciones o pantallas hay diferencias La principal diferencia es la calidad de brillo La verdad es que el ZEV799 ofrece mejores colores, más vivos Sin embargo el pixel del Alcatel está mejor controlado Pero hay algo que me gustó más del Huawei Ofrece colores más naturales Y también el pixel está cuidado Por lo que el ganador en cuanto a display En calidad de display es el Huawei Y210 En cuanto a respuesta táctil La verdad es que si encontramos muchas diferencias Vamos a hacerlo con aplicaciones que miden justamente Los puntos multitáctilos Las tres pantallas son de dos puntos multitáctil Ahí podemos ver Y bueno Pero ofrecen diferentes respuestas Y estas respuestas pueden afectar el rendimiento En cuanto a escribir textos En cuanto a jugar O cosas similares Por ejemplo el PIN2ZOOM Entonces bueno El Alcatel es de dos puntos Pero como pueden ver El PIN2ZOOM le cuesta un poquito de trabajo identificar A menos de que esté un poquito Un poquito lejos Puede ser un centímetro Aproximadamente Entonces Eso en que puede perjudicar En que no nos reaccione bastante bien Muy bien Vamos a ver El ZE Como pueden ver El PIN2ZOOM funciona muy bien Bueno El pinza La pinza Eso también nos ofrece mayor fluidez Y el Huawei Bueno el Huawei la verdad es que También es similar al Alcatel Por lo que la mejor respuesta en pantalla Se la lleva El ZE El ZE 791 Muy bien Otro aspecto fundamental Que nos preguntan mucho Cuál es mejor Y que bla 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 Es los juegos Y la calidad de procesamiento Para eso Nos dimos a la tarea De instalar AnTuTu Que es un benchmark Esperen hasta por aquí Y bueno Este El Huawei ofrece un procesador Qualcomm Y una GPU Adreno Lo cual No es muy bueno En este dispositivo Ya que la frecuencia del reloj Es máximo hasta 1040 GHz Mientras tanto Que la frecuencia del reloj Máxima En estos dos procesadores Es de hasta 1.99 GHz Lo cual nos ofrece Mejor calidad Para poder jugar Ok Los tres incluyen Memoria RAM de 256 Los tres soportan Memorias microSD De hasta 32 GB El que nos ofrece Mayor cantidad De almacenamiento Es el Alcatel Después el ZE 791 Y al final El Huawei Y210 El diseño La verdad es que El diseño me gusta mucho Del ZE West 691 Ya que incluye Una carcasa trasera De buen agarre Que es antiderrapante Y bueno Como pueden ver Eso me gustó El agarre me gustó mucho De él Y el diseño Parece un nexo chiquito Y el Alcatel Tiene un bonito diseño Pero este dispositivo Está dedicado Más Para las personas zurdas Todo está en la parte superior Y los botones La verdad es que Es un buen detalle De Alcatel Se ha estado esforzando Demasiado en el diseño De sus nuevos dispositivos De la línea T-POP Y el Huawei Es un poquito Choncho Es lo que no me gustó De este dispositivo Y el plástico de atrás Se siente un poquito chafa Bueno Pero como les había comentado El Huawei Me gustó mucho La pantalla Los brillos Puede ser el color Y los tres Incluyen un LED De notificaciones Este en la parte superior De color azul Que se ve muy bonito El ZE Lo tiene aquí Es multicolor Es verde con rojo Y el Huawei Incluye un LED Amarillito Que la verdad que Pasa desapercibido Pero se ve muy bien Y bueno ¿Qué otro análisis? Las cámaras Esta incluye una cámara De 2 megapíxeles La verdad nada es sorprendente Y estos dos Incluyen una cámara De 3 megapíxeles El que gana en fotografía Es el Alcatel Definitivamente No son grandes videos Ya que graba a 640p Y la calidad De las fotografías Las toma mucho mejor El Alcatel En modo nocturno Bueno en la noche Y en cuanto a la ROM La verdad es que la ROM Más dedicada Es la del Huawei Se ve un poquito Más de esfuerzo En incluir Por ejemplo La cortinilla Podemos ver Se ve mejor diseñada Bueno me gusta más Pero el ZE Incluye así como Varias opciones Así como el Alcatel Pero bueno Personalmente Prefiero que no tenga Nada acá arriba Ya que Quita mucho espacio En la cortinilla De notificaciones Para 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 visualizar Justamente notificaciones Los tres incluyen Android 2.3.6 Como sistema operativo La verdad es que se quedan Bastante cortos Porque ya hay Dispositivos De gama baja Que optan por Android Ice Cream Sandwich Por lo menos Y bueno Siempre hay un perdedor aquí ¿No? Y siempre nos están preguntando Oye ¿Cuál es el mejor? En sus comentarios A veces no contestamos todos Pero tengan la seguridad De que los leemos todos Y bueno La verdad Es que me quedo En primer lugar Con el ZEV791 En segundo lugar Queda el Alcatel Debido a su pantalla Y el Huawei Debido a su rendimiento Queda en tercer lugar Sin embargo Pues como podrán ver Cada uno tiene Aspectos diferentes Y algún aspecto Ah Otro aspecto fundamental Y muy importante Es la calidad de sonido Vamos a hacer una prueba rápida De sonido Vamos a ver El Huawei Ahora toque el turno Del Alcatel Se escucha más controlado Pero un poquito más despacio Vamos con el Z Se escucha más fuerte Entonces en sonido Pongo primero El Huawei Después el Z Y después El Alcatel Ahora Otro de los aspectos Muy importantes Y es que la verdad que No somos de los que Vamos escuchando música Sin auriculares Y yo sé que Aunque ustedes No lo puedan escuchar Yo les puedo dar Un buen juicio De que smartphone Es el que se escucha mejor Con auriculares Ok Vamos a comenzar la prueba Ya tengo colocados Los auriculares Y les puedo dar Muy bien Para ser honestos Me quedo definitivamente con audio Con el Alcatel Después con el Huawei Y después con el ZTE ¿Por qué? Este se escucha muy bien Se escucha como calidad estéreo Como si se levantaran las ondas Muy padre se siente Y el Huawei suena bastante bien Suena muy fuerte Y el ZE791 No, la verdad es que se queda muy corto ahí Casi no se escucha Entonces este Bueno, eso es en cuanto a música Ya saben, si les gustó este video Pues denle like aquí en la parte de abajito No se les olvide Por nada del mundo Checarnos en Poder PDA Muchos de ustedes ya nos conocen Y bueno, como les comentaba Siempre estamos a la expectativa De sus comentarios De retroalimentaciones que nos hacen Y que la verdad es que les agradecemos bastante Que lo hagan Ya que nos permite crecer como canal Esperan un momento Y Bueno, como pueden ver Los teclados pues Reaccionan de maneras distintas Y bueno, ya saben Ahí nos pueden encontrar En Poder PDA El sitio más visitado En Latinoamérica Sobre dispositivos móviles Y bueno, recomiendonos Recomienden el canal La verdad es que estamos subiendo videos Con mucho esfuerzo Y mucho trabajo y dedicación Para todos ustedes Y bueno, eso es todo por el momento Y nos vemos hasta la próxima Hasta luego